Mexicana de Valores finalizó la sesión con una pérdida de 1.13%, con lo que su principal indicador accionario se ubicó en las 42.823 unidades en ventanillas bancarias. El dólar se compró en 18.75 pesos y se vendió en 19.60 pesos. Entre tanto, el euro se cotizó en 21.90 pesos a la compra y en 21.94 pesos a la venta. ¡Gracias por ver el video!